¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces si mañana yo te digo que el mundo se va a acabar? ¿Llorás? Eso solo me trajiste. Y la gente no da nada. Ah, encima me contestás. O salís a tratar de lograr ese deseo que siempre quisiste y nunca te animaste. Me tiraron la punta de un laburo muy peor en Capital. La gente no viene a mis fiestas por el lugar. La gente viene por mí. La emisión comenzó. Hagan lo que tienen que hacer. Escúchenlos. Entiéndanlos. Conózcanlos. ¿Quiénes son? ¿Por qué son así? ¿Qué vacío los dejó tan vacíos? ¿Te das cuenta de lo que pasa cuando estamos juntos, no? Se rasga la tierra. Yo no necesito a nadie para rasgar la tierra. ¿Esa no es mayo, tu emisión? No te pongas mal. Eso es hermoso. Y ojito con decir algo vos, ¿eh? Por favor, ¿te queda bien la camisita? ¿Por qué no le decís que se vaya a dar una vuelta? ¿Qué pasa? ¿Comiste rico? Sí. Comí muy rico. ¿Estamos a... No vas a robar que me venía con vos. ¡Abrí los ojos, estúpida! Sí, es un casting. Evítate la caída, el fracaso, no. ¿No te ves? No, no. Tengo más, tengo más. Bienvenidos al arca de Noah. No pueden tirar abajo el hotel. No hay ocupas. ¿Vos no querías que esto sea tu arca? Noah, necesito que te ocupe de nuestro hijo. ¿Por qué haces esto? ¿Eh? ¿Te me hacías el amigo y te comías a Emma? ¿Qué te gusta Emma, estúpido? No, por favor, no. ¡Está un carajo! ¡Cállate, imprédate! ¿Por qué no te mandas un poquito? ¡Voy a matar! Tú que ya estás a tiempo, Franco. Hace algo con tu vida. Creímos poder resolver fácilmente la misión para irnos pronto. Todo indica que tendremos mucho para aprender todavía. ¡Ahhh! 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 ¡A tö扰! Y a todos los demás pisosidades. ¡Ahhh! ¡Ahhh!